Bueno, ¿qué dices, muchachis? ¿Cómo va todo? ¿Qué decís, bombonazón? Bien, todo bien. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo estuvo ese feriado que trabajaste en medio turno? ¿Cómo va a arrancar? Horrible, horrible. A ver que llovía. A ver que llovía. Y el momento más álgido, el de la tormenta como loco, es la hora en que yo tenía que salir para el trabajo. Sentí que la verdad que la vida no tenía ningún sentido, que estaba agradecidísima de tener trabajo, pero viste, cuando uno tiene algo no lo... No, igual no empezamos por eso de agradecer que tenés trabajo. Sí, claro, la pelota. Yo no tenía ni ganas de ir. Y por otro lado decía, quiero que me mantengan. Claro. Necesito que alguien me mantengan. Es un señor grande eso, ¿sabés? Obvio. Bueno, pero mil veces que no. Bueno, pero ahora estoy diciendo que sí. Ya está, me cansé, ¿entendés? Ya está. Entonces tiré, tiré la toalla. O sea, listo, quiero que un viejo choto, que me dé asco chupársela, me dé plata. Por ahí ese que te osiquea ahí en la pileta, es un... Por ahí es multimillonario. No, 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 pero... No, ya no puedo. No, no, no. ¿Sabés? Ya me hiciste llegar a un punto donde me da... A laburar con alegría. A laburar. Y no te pensé, dije, a ver querida, ¿vos qué querés de la vida? ¿Querés hacer lo que querés? ¿Querés resolver vos todo lo como se te canta el culo? ¿No querés pedirle plata a nadie? Anda a trabajar, mi amor, levanta el orto y anda y trabaja. Está bueno hablarse con esa franqueza, me gusta. Sí, claro. Me dije a mí misma, ¿qué te gustaría? ¿Estar en tu casa y que salga alguien a laburar por vos? Obvio, me encantaría. Creo que desde chica que nadie más hizo eso. Mis padres hicieron eso. Después nunca más nadie lo hizo. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cuál es el riesgo? Y bueno, primero perder la libertad. Sí. Porque no tenés libertad cuando otro decide. Aparte, si trae la plata a otro te va a empezar a decir cómo son las cosas. ¿Cómo tengo que gastarla? ¿Cómo tengo que gastarla? Exacto. ¿Perdón? ¿Cómo tengo que gastarla? Me vuelvo loca. El programa de Nacha Guevara que se miraba al espejo. Sí, sí. Y se hablaba. Qué pelotudez, ¿no? La verdad que han hecho... Cuando salen todas las feministas y salen las chicas y empezamos a tener otro discurso a partir de las mujeres, digo, lo que hemos sobrevivido. Las mujeres, la verdad que tenemos que estar felices de ser quienes somos, porque hemos sobrevivido a programas de la mujer. Tremendos. A canales enteros. A canales enteros de la mujer. A mujeres que nos han enseñado... Yo me acuerdo que hacían, no sé, crochet. Me encanta, me encanta. Nosotros con Lagunda hacíamos el tamponazo, que eran tampones, armábamos tampones grandotes para cachuchas gordas. Claro, porque era la época lutilísima. Porque era que la mujer era bricolaje, no había mucho huello. No había mucho más para hacer. Era una mina con escaso vocabulario y muy específico de lo que te enseñaba, por ejemplo, macramé. Mirando a la cámara y abajo constantemente te decía cómo armar todas unas porquerías que a alguien se las regalabas, uno pregunta. ¿Tenés tiempo libre? Hacete este cosercito de video. O sea que las mujeres hemos sobrevivido a los bricolages, hemos sobrevivido a mujeres que nos enseñaban a mirarnos al espejo y a decirnos me gusta ser mujer. O sea, hemos sobrevivido a alguien que nos contaba cómo abrazarse un árbol. Hemos sobrevivido a 20 mujeres hablando en programas. Hemos sobrevivido a grandiosas. Hemos sobrevivido a las infómanas. Hemos sobrevivido a todo, a todo. Mujeres que decían, ahora nosotras también pensamos. O sea, frente a todo eso, ¿a dónde quiero llegar yo a que me mantengan? Empecemos a hacer un canal sobre ese tema. Claro, yo ya hice todo el resto. Ya me empoderé, ya tengo poder, ya hice todo lo que había que hacer. A ver, tengo trabajo, no dependo de nadie, me siento totalmente poderosa, no necesito que nadie me diga qué hacer o cómo dejar de hacerlo. Ok, ahora que venga un viejo y me mantenga. Listos. Ahora quiero el viejo que me diga, gorda, gorda quiero que me diga, te voy a dejar tanto... Depende del tono. Gorda es muy amoroso, tiene que ser un... Bueno, eso es a la mañana porque seguramente me tuvo que coger a la noche. Me obligó a que yo le entregue este cuerpo. Cuerpazo. Que le entregue todo mi ser. Entonces a la noche seguro me cogió y a la mañana me dice, gorda, hoy a la noche vamos a una fiesta. Y yo con cara de, ¿por qué? ¿Por qué? Si odio ir a una fiesta. Es de blanco, todos de blanco porque es con Alan. No quiero que me case con un ticotácelotudo. Pero no podemos elegir, negra, estamos... No podés elegir. Sí, es verdad, no puedo elegir. Vos imaginate el combo entero, hay que pensar en lo negativo siempre. Sí, bueno, la verdad que no es lo que quiero, pero no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa porque ayer cuando tuve que salir en la lluvia a trabajar y hacerme la graciosa, porque no es trabajar y nada, poner algunos sellos, irme a mi casa. Pues si te cagas de risa, bolera, vas a la red y te cagas de risa. Sí, pero te tengo que cagar de risa con algo que provoco yo. No es fácil. Así que dije, listo, ya está, chicos. Sí, sí, yo pensaba ese lunes lluvioso que dice, es para mirar series, es para no salir de la cama. Que a parte, a mí me gusta cuando llueve porque ya no estás obligado a pasarla bien, ¿viste? A mí llueve un domingo, estoy contento, pero no tengo que hacer un asado, no tengo que hacer nada. Yo no tengo algo de eso nunca, yo no necesito nunca pasarla bien. Pero vos con un día de sol no te obligas a salir. No, a mí un día de sol, claro, porque mi hijo ya es grande. Yo no necesito el día de sol sentirme una hija de puta porque no saqué a pasear las perras. Las miro a las perras y le digo, son perros. Yo la vendo en el alma que ustedes no salgan a pasear. Pero no. No te agarra la locura de eso. ¿Cómo? Pero no tengo ninguna culpa de no aprovechar el día. Qué lindo. ¿Cómo aprovecho el día yo mirando la tele? Te voy a llamar, cuando es la sol y la chenero me siento culpable. Olvídate. No te sientas culpable. Yo te saco la culpa inmediatamente. No, esa gente que necesita el día feriado hacer algo productivo. ¡Hacete la paja! ¿Qué más productivo tenemos para hacer? ¿O no? Sí, claro. Pero bueno, lo que pasa es que eso es cuando pasa cuando estás con alguien en el feriado. Yo el feriado lo comparto con mi hijo, comparto así un poco con amigos. Entonces no es tan heavy el feriado. El feriado en pareja debe ser difícil, para mi gusto. Sí, en la vida. No recuerdo cómo es. A ver, cuéntenme, porque yo hace muchos años que no tengo feriados. La tablita, ¿buscaste la tablita o no? Años que no tengo feriados en pareja, 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 digamos. No pareja que el tipo viene cuando vos lo llamás o que... Yo soy muy vos también, somos como parecidos. Aquerosos, a que dos negros de mierda se llama la novela. Entonces el domingo te dice, hoy qué hacemos el feriado. No hacemos nada vos, que no sé qué haces vos, pero yo... Ya tiene todo armado. No, horrible. ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Y vos tenés que hacerle de chofer, me imagino. Obvio. ¿Y cuál era el plan? Divertidísimo, ¿no? No importa cuál es el plan, el plan es hacer un plan. El plan es romperle los huevos al marido, que la lleve y la traiga. Aparte, tenés una nena. Entonces no podés, te sentís una mierda, porque aparte las mujeres sabemos cómo hacerlo sentir una mierda. Chicos, los parimos. Entonces, tenemos todo para hacerlo sentir como el culo. Las frases, antes íbamos a todos lados. Sí, pero antes yo te quería coger. Qué gente de mierda. Ahora, yo entiendo lo que ustedes... Yo cuando los veo a ustedes, pienso que ustedes ganaron mucho más que yo en la vida. Porque ganaron tener familia, una pareja estable. ¿No te parece? Mira cómo está este hombre. No, no. Está desahuciado. Después los vuelvo a mirar y digo, no, gané más yo. Está bien que yo... De verdad lo digo, es horrible lo que estoy diciendo, pero... Digo, qué trabajo. Qué trabajo conciliar con otro. Cómo querés educar un pibe. Cómo divertirte. Cómo divertirte. Y frente a todo eso que haces cotidianamente, que es educar, estar, cocinar, estar con los pibes, este, nada, ir al colegio, las reuniones de padre, tenés que a la noche, esa misma persona que comparte tu cotidianidad, querer cogértela. O sea, perdón, ¿cómo hago? Con alcohol. Yo sobrio ya no puedo más. Yo sobrio únicamente con drogas y alcohol. Así se hace. Me puedo estimular con música y alcohol, vamos a ponerlo después, pero no puedo si no hay otra forma. Igual clave para ahí, clave, una pareja clave. Puedes fallar todo porque vas a fallar todo, pero hay que divertirse con las mismas cosas. Porque cuando te aburrís es cuando empiezan las preguntas, ¿viste? El problema, claro, el problema es que el otro se empieza a reír de otras cosas. Uh, ay, cagado. O que pierda la alegría. Sí, 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 claro. Si el otro pierde la alegría y vos terminás, uh, a mí que me gusta reírme, no sé si me gusta más coger que reírme o reírme más que coger, no sé, o las dos cosas a la vez. Entonces es como raro, ¿no? Porque decís, ¿qué hago si no tengo alegría? ¿Qué hago si no me río? No, obvio. Aparte, si el mejor plan era algo que los dos disfrutaban y los hacían felices y generaba algo bueno, eso se pierde, aunque sea como una pizza a la noche, ¿viste? Se pierde inmediatamente la cosa. Lo cotidiano te pierde todo. Y entonces yo siempre aposté a lo no cotidiano. Y cuando los veo a ustedes que arman algo, dicen, no, nos fuimos a tal lado, salimos, volvimos, que se sienten acompañados. Digo, qué compañía de mierda, ¿no? Ah, sí, bueno, es un shenga, ¿no? Alguien mueve mal una pieza, se va toda la mierda en un minuto. Bueno, pero vos la llevas bien, ¿o no? Sí, sí, porque no digo así que en Colombia. ¿Yo feliz con la pobre? No sé qué es esa palabra, igual no, la palabra feliz me parece muy grande. ¿Pero qué? A ver, ¿qué haces con la pobre? ¿Cómo es un día con la pobre? Es que la pobre tiene menos incentivación que yo, o sea, la pobre es feliz con muy poco, ¿entendés? Le gusta porque la pobre, porque es pobre, no tiene, no le pone muchas fichas a lo que va a ser. No, ella ya ganó, ¿entendés? Ella ya es feliz. Ayer pintaba la cocina. La quiero la pobre, la quiero mucho la pobre. Y yo estaba, nada, mirando una serie, la he tirado ahí fumándome uno. Claro, pero a la pobre no le molesta que vos hagas eso. No, para no estar contenta, a ella le gusta atenderme. No es en las minas que están, porque también hay una clase de mujer, yo creo, ya le digo, yo no sé cómo se empareja porque hace mucho que no lo estoy, pero yo creo que soy de las que le molesta que el otro no haga nada. No, bueno, yo creo que soy de las hijas de puta que es, te ha tirado el tipo y vos pasás y decís, ¿y? Y nada, me estoy rascando los dos huevos, te dice el tipo. ¿Pero no vas a hacer nada? No, te dice, estoy relajándome fin de semana largo. ¿Y vos qué estás haciendo mientras tanto? ¿Das vueltas? Yo doy vueltas para ver qué puedo pedirte para que hagas. Porque vos sos mi portero en ese momento, vos sos mi Juan, ¿entendés? Hay que ponerse hasta ropa de fagina, viste, para otra cosa. Dale, arreglá esto. Escúchame, esto no anda nunca. ¿Por qué no me lo arreglas? Entonces, el tipo es como un arreglador de todo aquello que se rompe en la casa. A no ser que uno juegue a que es el portero y que te lo vas a coger, no es divertido ese plan. No, aparte no arreglamos nada, muy pocos tienen esa habilidad. Yo no voy a arreglar nada. ¿Quién puede arreglar algo? Claro, ¿por qué vamos a arreglar algo? ¿Por qué no vas a arreglar el calefón? ¡Te vas a matar! ¡Vení para acá! Hay que estar matriculado, yo qué sé. Pero siempre cuando nosotras queremos hacerlo sentir como el culo, para hacerlo sentir que no sirven para nada, les damos tareas imposibles. Arreglame el calefón. Sí. No, hay que ser asista para arreglar. Arreglame, pero viste que el baño pierde, ¿por qué no te fijas? Hay un plomero que tengo acá. Sí, pero es carísimo. Entonces hay todo un poner a prueba al otro constante en la pareja. Y ahí es donde vamos, intentamos arreglar esa mochila y no lo hacemos mal. Empieza a prender agua y ves que sos un pelotudo. No, ves que sos un boludo. ¿Cómo murió papá? Porque si no, mi papá lo hubiese arreglado en dos segundos. Mi hermano, lo voy a llamar a mi hermano, sí. Porque la verdad, vos nunca aprendiste nada, ¿no? Tus padres no te enseñaron nada. Nada. Pero me haces acordar de mi pobre papá, que era bastante inútil también. Y una vez, era víspera de Navidad, era tipo 24 a las 22, y había un problema con tintín y una lucecita y mi mamá le empezó a romper los huevos. Mi viejo, que era un inútil. Somos unas rompehuevos. Quiso arreglar eso, algo hizo mal, volaron los tapones a oscura, a oscura toda la Navidad y mi viejo, caliente. Pero, ¿por qué? Me mandé, ¿sabés que no lo sé hacer? Y mi viejo creo que me fue muy contenta. Pero, ¿por qué, hijo de puta, si sabés que tu mujer te manda a hacer lo que no sabés? ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? Porque ustedes van al mando. No quieren que les rompan las pelotas. No quieren que les rompan las pelotas. Entonces, con tal de que una mina no le rompa los huevos, con tal de que se calle, hacen todo. Las manos en dos gays, de lo que sea. Y lo que no entienden es que mientras ustedes no se callen, nosotros vamos a seguir pidiendo todo y vamos a seguir rompiéndoles las pelotas. ¿Cuál es lo más lindo cuando ella dice, falta algo en la ladera? Agarra una bolsa, al vuelvo a la hora y media, de papá gracioso. Ay, qué frío. Son como perritos, chicos. Me dan pena. Me dan mucha laza. Me aguanta la jaula. Pero la jaula hoy está tristona porque recuerdan sus vidas personales. ¿Vos, Merani, ganaste o perdiste en la ida y vuelta de tu separación? No, gané, gané. Ganaste. Gané, pero sigo teniendo hijos chicos todavía. No seas hijo de puta. ¿Cuál es el problema con tus hijos? Sos una mierda con tus hijos. Bueno, mal que no escuchan el programa porque siempre, cualquier cosa que no puede, te dicen, eh, tengo los pibes. Después te conbroca. Responsabiliza a los pibes de su miseria. Te lo dice con broca y dice, no, y si tengo los pibes, ¿qué querés que haga? Pero sos feliz, Merani, tengo pibes, ¿qué querés? Pero, pero escucha. ¿Dónde te vas de vacaciones? Tengo los pibes. Tengo los pibes. Bueno, todo es tengo los pibes. ¿Cómo me la pasaste, Freddy? Como el culo tengo pibes. Pero vos decidiste tener pibes. Che, y durmieron en tu casa. Sí, tengo pibes. Pero bueno, dejad de joder, todos tenemos pibes y tratamos de que no nos molesten demasiado. Tratamos de que, viste, de llevarlos... Yo estoy entrando con mi hijo en una etapa que no la puedo creer, que es etapa noviazgo. Sí. Y estoy como fascinada, estoy fascinated más. ¿Ya hiciste la suegra? ¿Hiciste el papel de suegra copada? ¿Cómo? No, porque hasta si poco no había presentado mucho. No, 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 pero yo adopto los papeles de una forma, yo tendría que haber sido actriz, pero sí que soy muy mala como actriz, pero actuando la vida soy perfecta. ¿Cómo fue? A ver, le traes cositas para que co... No, 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 ayer le dije, ¿por qué no la invitamos y nos vamos juntos tres días para ver una carrera? Porque tengo que ver una carrera de mi hermano. ¿Por qué no vamos con ella? Entonces pedí permiso en la casa de ella, hice todo. ¿Hablaste con...? Con los padres, tutores encargados. Con tutores encargados. Me la llevo al TC. Sí, dije, me la llevo al TC. Un planazo. Un planazo. Un planazo. Un planazo. Ocurre todo el tiempo. Yo te la cuido, no voy a dejar que pasen por, digamos, esas padres modernos que te dicen me van a dormir juntos, no. A mí lo estudié, no. ¿Esa disfrutó de la carrera? No sé, la voy a llevar. Ah, todavía no ocurrió. Chacha... Sí, quiere ir porque... La nena quiere ir. La nena está enamorada. Los nenes cuando están enamorados van juntos a donde sea. Mira, el amor a esa edad te da ganas de... Después se convierte en la bolsa y salir corriendo cuando tu mujer te pide algo, te pide 100 gramos de queso. Pero mientras sos chico, crees que el amor es otra cosa. Después te das cuenta que el amor es una jaula donde te quedas metido, donde el otro te dice, hiciste, viniste, fuiste, trajiste, volviste. ¡Terminala! No, lo que pasa es que eso es cuando pasa el enamoramiento. En el momento es el enamoramiento que el enamoramiento termina y se convierte en otra cosa y hay que saber llevarlo a eso. ¿Pero cómo hacés cuando termina eso? Y por eso, se convierte en un compañerismo y sos un equipo. Cuando el compañero se vuelve calabaza. Porque vos sos... Sí, sí, claro. Cuando se convierte en calabaza, ¿qué haces? Y sí. No, o volvés en el reloj para atrás, no se puede volver, no, ya está, listo. O te convirtés en una sociedad de compañeros y eso. O hacés... Claro, es una sociedad. Sí, sí. Que fue cogerte a tu hermano. A tu socio. A tu socio. Escogerte a tu socio. A tu socio. Montarte una empresa que no te hagas... Ahora, ¿pero vos te das cuenta que a los gays no les pasa lo mismo? Insisto, yo me voy a hacer gay. Porque no les pasa lo mismo. En la vida gay, no, yo no lo veo. ¿No te miren el enamoramiento, decimos? No, siempre tienen unas ilusiones nuevas. No sé cómo hacen. O capaz que mis amigos gays son más copados que ustedes. Porque son más abertos en lo sexual por ahí. Pero vos decís que están con otra gente. No, yo lo digo. No todos los gays están con otros, chicos. Menos las mujeres. Las chicas gays no hacen príos y esas cosas. Es más, en todos los lugares, en todas las reuniones, este cojita. No, no, no. Y este, no, no me lo cojinan. Bueno, la verdad que es un temita. Es un temita. ¿Lo viste chapar a tu hijo o no? Sí. Frente a vos. Tengo un problema. Tengo un problema. No tengo problemas con... Siempre supe que iba a poder ser una mamá copada de adolescente. Y eso está ocurriendo. Y eso me está ocurriendo hoy. Y yo no lo puedo creer que me esté ocurriendo eso hoy. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Porque toda la etapa, para mí fue como más pesado toda la etapa de chiquito. De ir, venir, estar. Hice una gran actuación ahí también. Es un dolor de huevo. De verdad eso. Tener con los otros padres, o sea, compartir vacaciones. O sea, mucho, mucho de gente. Mucha gente hubo ahí. Yo no soy más solitaria. Y los niños y chiquitos son divinos. Los amamos a otros hijos, pero es aburrido lo que juegan. Digo, yo no, a mí no me gusta jugar a la cocinita. Yo amaba, yo amaba, yo amaba. Ay, me volvía loca. Yo adoraba estar horas jugando a... A la biblioteca hacía también con... No, jugaba a las lamparitas. ¿Cómo es ese juego? Nada, teníamos... Le ponía todas las lamparitas como si fuera un lugar de luna. Focos de lamparitas. Focos de lamparitas. De iluminación. Porque quiere imaginar el juego. Sí, sí. Y a eso le íbamos, cortaba un cartón bien duro y le metía como muchos enchufes. Enchufes, no, ¿cómo se llama esto? Toc-toc. Teclas. A la ferretería jugaba. A la ferretería, claro. Eso fue muy idólico. A los aviones, a los, este... A todo jugaba. Mucho títere, de todo jugaba. Agotada de jugar. Claro, aparte salió que podés ser el juego masculino que un poco te divertía también. Sí, me divierte más el juego masculino, el juego femenino. Pero bueno, en definitiva... Ahora tenés una hija postiza. Ahora tengo una hija postiza y me encanta tener una nena. Pobrecita, la que espera. La voy a vestir, le voy a poner dos colitas, voy a hacer todo lo que no puedo hacer con el mío. 10.36 en la República Argentina. Ya hice de todo. Pero esto para mí es nuevo. Entonces estoy disfrutando. Ya me pasa lo del corte todo de noche. Hasta la próxima.